Con su venia, señaladora presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, el consumo y abuso de drogas en los últimos años representa a nivel nacional uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia por sus repercusiones sociales y de salud para quienes la consumen, en especial para las y los adolescentes. Es por ello que quienes integramos la Comisión de Salud aprobamos el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que fortalezca las acciones tendientes a la prevención, reducción y tratamiento de las adicciones en niñas, niños y adolescentes en el país. Esto en razón del alarmante crecimiento en el consumo de drogas por este grupo de población. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en CODAT 2016-2017, el 41% de hombres y el 37.9% de las mujeres de entre 12 y 17 años han consumido alcohol alguna vez en su vida. Situación realmente preocupante, pues quiere decir que no se cumple con la prohibición de venta a menores de edad y además nos indica la existencia de otros medios a través de los cuales las y los adolescentes están adquiriendo estas sustancias para su consumo. En lo que respecta a la prevalencia de consumo de tabaco, el 4.9% de la población de 12 a 17 años fuman tabaco actualmente. Esto corresponde a 684 mil adolescentes, entre los cuales 210 mil son mujeres y 474 mil son hombres. Por otro lado, de acuerdo con la misma encuesta en CODAT 2016-2017, en el último año la población de entre 12 y 17 años de edad que en algún momento de su vida consumieron drogas de cualquier tipo aumentó entre el 2011 y 2016 del 3.3% al 6.4%. En el consumo de drogas ilegales el aumento fue de 2.9% a 6.2% y de 2.4% a 5.3% en el consumo de marihuana. Por lo anterior, las senadoras y senadores que integramos la Comisión de Salud consideramos necesario que la Comisión Nacional contra las Adicciones identifique e intensifique las acciones de prevención del consumo de sustancias que producen adicción y que además tienen consecuencias graves para la salud de las y los adolescentes que las consumen, así como en sus núcleos familiares y por supuesto repercute también en la sociedad en general. Finalmente, quienes integramos la Comisión consideramos necesario también que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019 contemple los recursos necesarios para la prevención y atención de las adicciones principalmente entre el grupo de población, es decir, niñas, niños y adolescentes. Compañeras y compañeros, no olvidemos que las y los adolescentes son parte del futuro de nuestro país. Sin embargo, si no les garantizamos sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, en el futuro verán limitado su pleno desarrollo, truncando su proyecto de vida y coartada su participación en la vida productiva y social del país. Pero la adolescencia del país no solo es el futuro, sino el presente. Y en este sentido, compañeras y compañeros, les solicitamos su apoyo para la aprobación del citado dictamen con punto de acuerdo y así garanticemos la protección de la salud de las y los adolescentes de México y posibilitemos que tengan una vida plena, una vida con calidad. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.